Bueno y en nuestro programa que va sobre apicultura y miel... ...y además estamos en Totana, mi ciudad querida... ...pues me apetece salir a la calle... ...a hablar con la gente que nos encontremos... ...para ver si conocen todos los beneficios que tiene la miel... ...si saben o hacen recetas en sus casas... ...en las que utilicen miel... ...y por supuesto, para ver qué tipo de miel les gusta más... ...bueno, que me apetece a mí hablar con la gente de la calle... ...aquí en Totana, así que vamos a ver a quién nos encontramos. ...¿Conoces recetas en las que se utiliza la miel... ...o que suele hacer o que te guste? Yo soy diabética y aunque dicen que eso no importa... ...pero yo lo mantengo fuera de mi receta. Mira, por las mañanas en un desayuno... ...una tostadita con un poquito de miel y unas nueces... ...eso es exquisito. Pues aparte de la infusión, las torrijas también se suelen echar miel... ...yo sé que la gasto mucho porque me gusta echarse las tostadas... ...por la mañana en vez de mermelada... ...me gusta echar miel... ...la uso para echarle, endulzar el zumo de naranja... ...no, porque te digo, no la gasto. ¿La mantellina, por ejemplo, en Totana? Ah, la mantellina en Totana sí, lo que pasa es que yo no sé hacerla... ...pero la mantellina se hace con miel. No sé si conoces los beneficios de la miel... ...tengo aquí algunos, entre ellos Miralivia, la tos... ...resuelve problemas con el cuero, cabelludo y la caspa... ...mejora la memoria, puede ayudar a metabolizar el alcohol... ...cura las heridas, proporciona nutrientes al cuerpo... ...es una gran fuente de energía para hacer ejercicio... ...¿conocen más beneficios sobre la miel? ...semana Santa, porque padezco mucho de faringitis... ...y sobre todo por Semana Santa. ...eh, si le tengo que poner a la leche azúcar, le pongo miel... ...y pienso que, que sí, que tiene muchos beneficios... ...y que tenemos que consumir miel, siempre la gente que pueda hacerlo, yo no. Bueno, pues no sé si vosotros conocéis alguna receta más con miel... ...si sabíais de estos beneficios que tiene este superalimento... ...y la importancia que tienen las abejas... ...no solamente en la producción de la miel que tanto nos gusta... ...sino en la polinización de las plantas... ...ya que juegan un papel fundamental... ...y un eslabón muy importante en nuestro ecosistema... ...seguramente sin las abejas... ...no habría muchas especies de plantas... ...ni de animales que conocemos... ...así que si no sabíais... ...pues, cuidarles... ...cuando veáis una abeja intentando matarla... ...y si os pican, no le tengáis tanta rabia... ...si conocéis recetas con miel... ...ya sabéis que podéis decírnosle.